Está en buenas condiciones esta mesita, solo que de aquí se ha quebrado el vidrio, sillones, ya sacaron otras cosas, la siesa está buena, mire, para hacer ejercicio. Mira, han tirado una, esta que es, vacuum, esta, esta maría, es una cleaner, para limpiar las alfombras, herramientas han tirado ahí. Miren, miren amigos, todo lo que han tirado acá, miren, zapatos, son zapatos Nike, todo lo que han botado, adornos, hay carteritas, estos son adornos navideños, colchón, está ese, sillas, pero ya hasta el camper está ahí, se quedan tirados. Todo esto, aquí no lo ha recogido la basura todavía, miren este mueble, pura madera, se ve, y este, para el speaker, ahí hay cartera, es un solo relajo, lo que se puede, era ver aquí una sola destrucción, revoltijo de todo, pero entre medio de eso hay cosas que sí se ven buenas, pero como es un, está sucio, miren esas sillas, madera, sillones, y hay zapatos buenos, asientos de carro, miren. Y un camper, este es una alfombra, se ve en buen estado también, madera, hay mangueras, hay cartones, y miren ese sillón, esa silla, está en buen estado. Y en aquella bolsa hay cables, y utensilios como de, como de cocina, pero, vaya, aquí, esta es una caja, miren, una caja fuerte, hay aquí una caja fuerte, pura madera. Y estas son cosas, ahí está, porque ahí está un huacal, es una jaula y unos cables, ¿saben? Y lo que pasa, ¿saben lo que pasa? Es que a veces, este, hay gente que está viviendo en, en la calle, en carro, y todo, tapan todo eso para, para, para protegerse. Es un gavetero, es un gavetero, dos, cuatro de seis gavetas, y las gavetas, también madera, buen estado, y está de grande, miren. Y esa cosa de hierro, es que cuando dejan eso, así como, como el, el relajo que estaba ahí en, en el otro, que vimos anteriormente, es cuando, a veces, la, a veces llegan y los, y los, les tiran las cosas. Porque arman casitas a la orilla de las calles, en la calle, y como, si no, no los, no los pueden quitar, así hacen, la autoridad les quita las, las cosas y de las tiran, quizás por eso esta vez se tira de ahí. Mira, aquí está otro colchón, miren, buen estado, y nos han venido a tirar aquí en la calle, donde hay mucho tráfico. Miren lo que nos encontramos aquí, tres bicicletas. Miren, todo lo que han tirado ahí, ahorita acabo de salir del gimnasio y por esta zona, miren todo lo que han tirado. Me voy a bajar y les voy a mostrar. Esto aquí, esto, vitrinas, vitrinas, hermano estado, miren. Camas, 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 miren estos muebles, aquí están, gavetero, mesitas, mesitas, miren, miren todo. Aquí están las gavetas, miren, miren este gavetero. Este está, pero bueno, están los sillones, ven los sofás y las camas. Miren la cama. Miren la puerta de la puerta, espero que ya la llevan, pero esta está buena. Vaya, miren a mí. Si vieron, qué barbaridad de cosas las que han tirado ahí. En esta zona, todo, prácticamente la mudanza, todos los muebles de la casa, gaveteros, hay sillones. También está una refri, pero está más allá, están todas las cosas de la gaveta que lleva, que lleva la refri, miren. ¿Por qué la gente se está mudando? Es que a veces, cuando se mueven, a veces van para otro estado, entonces tiran las cosas, porque no se las pueden llevar. Pues simplemente ya no quieren, así es que miren. ¿Saben? También lo que pasa es de que la gente a veces, este, cuando se mueven, ponen una yarsel, una venta de garaje, de lo que tienen. Y venden lo más que pueden, y ya lo que no pueden, entonces ahí lo dejan tirado. Pero por esta zona, a veces, hay muchas cosas mejores también. Así que miren, amigos, espero que les haya gustado ese video, que sigan en sintonía del canal. No dejen de compartir, de darle like. Y hasta el próximo video. Chao. Bye, bye. ¿Dónde voy? Bye, bye. Chao. 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 Gracias.